Uno de los duelos más esperados es el de México y Honduras por la Copa Oro Ambos equipos se verán las caras el próximo domingo 25 de junio y llegan con pocas expectativas y en medio de una crisis futbolística y es por eso que el periodista David Faitelson espera que Honduras aproveche esta situación Es raro que el polémico periodista David Faitelson hable de ventajas mencionando a Honduras previo a un duelo ante México pero la realidad es que el equipo está pasando por un momento complicado a pocos días de jugarse el torneo pues despidieron a su cuerpo técnico por haber perdido en la Liga de Naciones parte que en lo futbolístico el equipo no supera ni siquiera Panamá Esto ha generado mucho descontento tanto en la afición como en la prensa mexicana por lo que han ejercido mucha presión y esto provocó el despido de Diego Coca En ese sentido el comunicador dijo que esto es algo que Honduras podría aprovechar puesto que el equipo mexicano llegará con muchísima presión con un nuevo técnico y esa presión podría provocar un desastre aún más grande Hoy el fútbol mexicano es un desastre tanto que no lo veo como favorito para el domingo en Houston contra la selección de Honduras creo que será un partido parejo México llega con un entrenador interino como Jaime Lozano con un grupo partido y dolido dijo Faitelson en una entrevista para el programa Zona de Ataque Asimismo el comunicador aconsejó a Honduras que deben aprovechar este pésimo momento que atraviesa el tri para sacar un resultado positivo en esta Copa Oro pues dependerá mucho lo que pueda hacer Honduras en los siguientes partidos dependiendo del resultado que saque ante México La expectativa es muy baja, muy pobre para la selección mexicana es un partido muy parejo ante Honduras supongo que Honduras va a aprovechar ese momento no espero que ocurra un milagro y que México cambie el nivel de una semana a otra veo el escenario malo para el domingo y Honduras tiene una buena oportunidad dijo el mexicano así que amigos esperamos que Diego Vázquez tome este consejo y aproveche la situación que pasa el equipo azteca para sacar puntos valiosos y tener opciones de avanzar a la siguiente ronda pero opinen amigos ¿creen que Honduras podrá vencer a México? déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!